Al cantor de Montiel Vamos a ver como sale Chamarrita mi chamarra Tal vez lo has visto pasar A don Linares y Jaramoso El que te supo cantar Lo cambié por María Grande Sin tener noticias dar Me dijeron que es posible Que lo encuentre por Montiel Con su canto y su guitarra Por el monte se adentró Al monte le contó cosas Que otro no se las contó Alguien que le canta a su tierra Siempre debemos soñar Chamarrita yo te pido No lo vayas a olvidar Chamarrita yo te pido No lo vayas a olvidar Sus letras son cuadros vivos De bellezas sin igual Y canto a las abecillas Desde el terro al carnal Cierro los ojos y lo veo Abrazado a su guitarra Amacándose en el vino Amacándose en el vino Emperador y una chamarra Es conocedor profundo De la sierra y la distancia Cantó el supremo Un trerriano Y hasta el peoncito En la estancia El que le canta a su tierra Siempre debemos honrar Chamarrita yo te pido No lo vayas a olvidar Chamarrita yo te pido No lo vayas a olvidar Chamarrita yo te pido No lo vayas a olvidar Chamarrita yo te pido